¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida Y vete Ya no quiero verte Machista, insignificante Te crees más hombre que todos Por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado No estás atendiendo tu mercancía Y otro está perdiendo Que gastas el tiempo en otra mujer Y a mí no me haces caso No soy de hierro, soy humana Me dejó la mente en casa Solo parando en goracheras Está aumentando de una cuenta Después que todo está perdido No será culpa ni ha pedido Me da el salir de casa Eres un marido Tan solo tuve amado y soltivo Único hombre que he querido Pero ya no soporto más Muy bien, muy bien, aquí estamos, aquí estamos Vamos a ver, se le cayó algo joven Se le cayó algo aquí Parte de la prenda Es una de las prendas, gracias Muy bien Vamos a ver qué opinión tiene el jurado Cristal, finalmente Ok, empezando entonces con Aris Lady ¿Verdad? Ok, Aris Lady A mí me gustó mucho tu voz Tú tienes una voz moderna, fresca Tú puedes darle bastante sentimiento a la frase que estás interpretando en el momento Y eso me gustó Yo solamente me asustaba un poquito cuando ibas a subir Porque a veces se notaba una debilidad en esa parte Y a Johnny le subió miles la canción Pero una cosa Sí Eso fue lo único Yo creo que a ti hay que trabajarte un poco más el diafragma, la respiración Para que esa fuerza en ningún momento me dé a mí razón de titubeos en pensar de que Wow, lo va a poder lograr, ¿no? Pero fuera de ahí realmente no tuviste tantas fallas técnicas, lo manejaste muy bien Indira Se acostumbra mucho en el merengue sobre todo a tener esos gruñidos, a engolar la voz y demás Lo hiciste muy bien dentro del género A mí me hubiese gustado algo diferente Me hubiese gustado tal vez que lo hagas con un poquito más de claridad Que me dejes entender un poco más la letra en sí Porque también cuando se hacen tantas, tantas Se fluctúa tanto entre los estilos Se pierde un poco la letra Entonces yo estaba más concentrada en Bueno, ella está haciendo el gruñido Y está engolando la voz Pero de qué trata la canción Realmente ni me di cuenta Fuera de ahí, dentro del género está muy bien hecho Pero ojo con eso Con la dicción, la articulación Necesitamos entender de qué estás cantando Muy bien, me voy con Riding Riding Chiquitín Pantaleón Vamos a ver Aris Leida Tú sí eres bella Aris Leidy Por favor Aris Leidy Vamos a llevarnos los nombres, chiquitín, por favor Vamos a enseñarnos lo que tiene ahí Aris Leidy Si la producción lo pusiera en el orden Yo no me equivoco ahora Es que yo me lo sé de memoria Yo no tengo que leerlo Aris Leidy Por favor El punto importante A ver qué tiene que decir Aris Leidy Vamos a ver, de Aris Leidy, por favor Digo, de Aris Leidy Ahí está, ahí está Eres hermosa en persona Pero la televisión te ama O sea, es in... ¿Cómo? Dije, eres hermosa en persona Y la televisión te ama O sea, te ves en cámara espectacular Y eso es un punto a tu favor Obviamente en este programa Necesitamos también tener un poco de eso De una imagen Para que el público pueda percibir eso Muy bien manejada la silueta Yo no soy muy amante del enterizo de lentejuela Porque como muy combo show Pero de verdad Muy bien con tu... Con la forma de tu cuerpo Y lo más importante Es que manejaste muy bien el largo Es corto Pero no es a punta de los cuatro apellidos O sea, muy bien Las piernas largas Bien tonificadas El maquillaje Accesorios Y cabello en el punto Ella me da como un Miss Punta Cana Yo pensé que era la de... La canción es un poco lesiva para nosotros La canción Es mi himno Sí, la canción de ella Es muy agresiva Es muy violenta Es muy violento Y mira Es vestido o blusa falda Es vestido Que lo ideal Hubiese sido Que el corte de la falda Quedara un poco más arriba Para que no matara la proporción Y sobre todo en un cuerpo pequeño como el tuyo Pero debo decir y reconocer Que desde que te vi entrar Me llamaste mucho la atención Estás muy bien vestida Los colores van muy bien con tu tono de piel El cabello Y accesorios En el punto Cuida un poquito La base en el maquillaje Que no sea... Para que no se vea tan gris Necesitarías, digo yo Aprendiendo los expertos Un tono quizás que vaya más con tu piel Pero bella Bien, vamos a ver Papi Yellow Papi Yellow Papi Yellow Nova Que vengan de inmediato Adelante Papi Nova Diga usted Antes de mi opinión Quiero decir dos cosas Dice Proverbios 11.2 Cuando vino la soberbia Vino también la deshonra Mas con los humildes Es la sabiduría Quiero dejarte eso De tarea Roberto Sí, aplícatelo Papi Nova Tú oye Aplícatelo Que tú a ver eres muy soberbio Oíste Que tú eres muy soberbio Papi Nova Aplícate Aplícate Y allá No Tú eres muy soberbio Ahí me dijeron Hablaste muchísimas cosas De milagros Eso no está bien Papi Nova No está bien Que está bueno El país entero sabe Que usted es un fresco No, de un fresco no Usted venía a la televisión Y tiene un atrevido Usted es un atrevido Papi Nova Vamos a ver Qué opinión tiene Sobre las participantes Que están esperando por usted Ese amigo Ese amigo De este programa Amigos míos Personal Que ni grullón Amigos Mentira Todos los frescos Se juntan Ok Ay Ay Todos los frescos Se juntan Mentira Papi Yellow Todavía tengo algo más que decir Tengo algo más que decir Tengo que agradecer Tengo que agradecer a Calpo Mi vestuario Calpo Viene Calpo Calpo Alta costura Una musiquita Gracias A Vladimir De Calpo Alta costura Quien nos viste cada semana 829-891-4788 Es el teléfono móvil Y el atelier Es el 809-422-8405 Calpo Es la alta costura Muy bien Gracias Ok Vamos aquí entonces Papi Nova Ari Leidy Usted tiene Todo el porte De artista De hecho Cuando Usted se paró Yo le comenté A Cristal Parece un artista Oye Kenny Que mentira Ey Está bonito Papi Nova Kenny Ay Dios mío Vamos rapidito Debería cuidar un poco su imagen El priva en serio Pero ese efecto de pintar No va con su personalidad Ok Ya lo dijo Kenny Papi Nova Papi Nova Papi Nova vamos aquí Aunque su participación como cantante A mi no me llenó Totalmente Pienso que es una canción También muy fea Agresiva Lo que vende es muy Desagradable Antibíblico Etcétera Etcétera Pero bueno Eso es otra cosa Y en el caso de Indira Indira yo nunca te entendí Tengo que ser honesto contigo O sea Empezaste La banda empezó Siendo un desastre La banda Por suerte ya tenemos un pianista nuevo aquí Sé que Ñonguito no se pudo quedar Ñonguito no se pudo quedar Ñonguito no se pudo quedar Un pianista divertido Un pianista divertido Un pianista divertido Un pianista divertido Un momento Ñonguito no pudo quedar Pero tenemos aquí al maestro Leclerc Mi papá Mi papá Así que mucho cuidado aquí Intentamos con Ñonguito no pudimos Intentamos con Álvar tampoco Ay Dios mío Con Álvar no pudimos tampoco No, no llenan los Ay Dios mío Miguelito un verdadero pianista Dios mío Con Ñonguito y Álvar Le coqueteamos pero no pudo Le cogimos el pianista Donde tú llegas No va a ver para nadie Honey 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 Ahí está Miguel Leclerc Miguel Leclerc Un pianista divertido Vamos aquí Vamos aquí Una estrella Miguel Leclerc Vamos aquí No tenemos tiempo Papi Nova Entonces después me cortan el programa Y tú eres el culpable Vamos arriba Muy bien Entonces Indira de verdad No Ok Papi Nova ¿Con quién te quedas? ¿Con ella o con ella? Me quedo con Aris Lady Con Aris Lady Muy bien Con Aris Lady Vamos a ver qué dice Cristal Wow Miren ambas Para mí ambas tienen problemas De verdad que sí Si yo trabajo con Aris Lady Tengo que trabajar la proyección Porque muy buena interpretación Pero esa proyección necesita más fuerza Más impacto Indira Indira Si me quedo trabajando contigo Hay que hablar de la dicción De la interpretación en sí De crear matices O sea que las dos se destacaron para mí De una forma Bien Pero No lo que estamos buscando En el concurso ¿Con quién te quedas Cristal? No he tomado una decisión todavía De verdad que no Chiquitín El programa se ¿Con quién te quedas Chiquitín? Aris Lady ¿El nombre es suyo? Indira Indira ¿Aris Lady o Indira? Bienvenida Aris Lady Aris Lady se queda Aris Lady se queda Y La joven Indira Lamentablemente Abastona la competencia Hasta aquí